Inventario 16 BMW 2367 corresponde a un vehículo Ford Focus modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera izquierda Daño en la suspensión delantera derecha Pasamos a la parte frontal, su fascia suelta Presenta varios rayones posiblemente dañada Cuenta con su rejilla, su parrilla, el cofre ligeramente descuadrado Alcanzamos a ver su refuerzo de fascia ligeramente doblado Pasamos a la parte del motor Su marco radiodor, no se alcanza a ver dañado El motor caído del lado derecho, su soporte roto Cuenta con su depósito, alcanzamos a ver el soporte dañado Cuenta con su portafiltro, su batería Su caja de fusibles No cuenta con aceite de motor, posible daño en la parte baja del cárter Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines placasero Teño en la suspensión delantera izquierda Ligeramente recorrida El rin doblado, su llanta rota La salpicadera en buenas condiciones Parabrisas, no se alcanza a ver estrellado Puertas, su espejo Izquierdo Pegado con cinta Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias El vehículo es automático Cuenta con un módulo de estéreo Las dos bolsas frontales activadas Descansamos a ver La bolsa de volante Y la bolsa de las rodilleras Del lado izquierdo Sus faros sueltos Posiblemente dañados Interior trasero Vestiduras Cuenta con sus tapetes En el interior de la cajuela Cuenta con su gato Su llave Unas señales de carretera Y su llanta de refacción Cuenta con su antena Pasamos a la parte trasera Su fascia Presenta ligeros rayones Su tapa cajuela Calaveras del lado izquierdo Descansamos a ver Calaveras de la tapa cajuela Rota Calaveras del lado derecho Buenas condiciones El faldón Posible daño En la suspensión trasera derecha El rin doblado Su llanta rota Las puertas del lado derecho Presentan ligeros rayones Su espejo derecho completo Alcanzamos a ver su salpicadera La suspensión delantera Totalmente recorrida Su rin doblado Su llanta rota El rin doblado Precisando de